Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia, bienvenidos al canal. Vamos a aprender hoy día la forma en que yo hago los grannies, que los hago de ida y vuelta. No los hago solo de ida, sino que voy dando la vuelta para evitar que entre medio me queden las cadenas. Si se fija, me queda bien parejito, queda súper bonito así, se nota bien poco el revés del punto. Y vamos a hacerlo de esta forma hoy día, vamos a hacer un proyecto de cuadraditos granny, que son estos básicos. Lo puedes hacer si eres principiante, de cualquier nivel, y nos va a servir para poder hacer un cojín. Vamos a hacer ahora los grannies, en el video anterior aprendimos a hacer el anillo mágico, que te va a ser súper útil para poder hacer este tipo de trabajo. Y luego, luego vamos a unir todos los cuadraditos para formar nuestro cojín. Así que vamos a comenzar, te voy a dejar en la descripción del video los materiales. Recuerda, antes de comenzar, suscribirte al canal, activa la campanilla para que te llegue la notificación cada vez que subo un video. Y comencemos. Comenzaremos con un anillo mágico doble, en este caso. Bien, si no han visto el anillo mágico doble, lo puedes ver. Por acá te voy a dejar la etiqueta para que lo vayas a revisar. Y si no, puedes hacer un anillo mágico simple. Después te voy a enseñar cómo poder fijar bien el anillo al esconder la colita para que no se nos desate el granito. Bien, entonces, introducimos el hilo y sacamos. Ya teniendo nuestro anillo mágico, vamos a hacer tres cadenitas de altura. Dentro del anillo vamos a hacer dos puntos altos más. Es decir, que vamos a hacer grupitos de tres puntos altos. Tenemos nuestro primer grupito. Hacemos dos cadenitas de separación. Al entrar al anillo, recuerda, tomar hebra. Sacamos para hacer el punto alto, al tener tres hebras en el crochet, tomamos hebra. Pasamos por las primeras dos y luego por las siguientes dos. Así vamos a completar hasta tener cuatro grupitos de tres puntos altos. Recordar que al terminar el tercer punto alto, hacemos dos cadenitas de separación y continuamos. Una vez que terminamos los cuatro grupitos, como les comentaba en el video del anillo mágico, identificamos el hilo, este es el que se nos achica, ese tenemos que tirar para cerrar el otro aro, la otra hebra, digamos. Así, la tiramos, la tiramos y cuando esté cerrado, tiramos el otro. Tenemos cerrado el anillo, tenemos las dos cadenas, vamos a identificar el tercer punto. Uno, dos, tres, en el tercero, pasamos hebra y cerramos con un punto deslizado. Así, así vamos a quedar. En lo habitual, comenzamos haciendo, en vez de esta cadena, comenzamos haciendo las cadenas para reemplazar, bueno, en este caso sería este punto. Hacemos las dos cadenas de separación y hacemos los siguientes puntos. ¿Por qué lo hago así? Porque yo voy de ida y vuelta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Al cerrar, vas a hacer una cadenita, giramos y en el vas a girar tu trabajo completo. Y acá, en el espacio este de cadenas, vamos a pasar el hilo, deslizándonos con un punto raso. Estamos posicionadas en este arco. Vamos a levantar tres cadenas que recordemos que corresponde a un primer punto alto y acá vamos a hacer tres puntos altos. Tenemos tres, si contamos las cadenas del inicio. Dos puntos cadenas y en el mismo lugar vamos a volver a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Acá hacemos una cadena, generalmente el gran y el tradicional, ¿cierto? Te pide hacer acá tres cadenas, acá dos o tres cadenas de separación y luego pasar acá con los puntos altos, pero tener acá tres cadenas de separación, tres cadenas de separación, porque se supone que acá tenemos tres puntos altos, ¿cierto? Entonces, el espacio que necesitamos acá es de tres puntos cadenas que nos simulan la distancia entre estos tres puntos altos. Yo, personalmente, lo hago así, tal cual como te estoy diciendo. Lo hago solo con una cadena de separación porque siento que acá me caben perfectamente los tres puntos altos y no se ve así como muy desbocado el gran y me gusta que se ve así cuadradito, pero más cerrado. Así que puedes probar tú con el patrón original, que son las tres cadenas de separación en cada parte o con dos cadenas o hacerlo así, tal cual como lo hago yo. Según yo, queda mejor así, no sé. Gustos personales, digamos. Entonces, hacemos nuevamente acá en la siguiente esquina tres puntos altos. Teniendo los tres puntos altos, haces las dos cadenas y luego en ese espacio haces tres puntos altos de nuevo. Nos saltamos la cadena de separación y repetimos. Vamos a continuar haciendo esto que nos permite formar las esquinas de nuestro granny. Vamos a seguir repitiendo hasta el final de la vuelta. Una vez que ya terminamos las cuatro esquinas, porque aquí recordemos que estamos formando claramente un cuadrado, ¿verdad? Entonces, hacemos la última cadenita de separación. Acá. Buscamos la tercera cadena. Uno, dos, tres. Si eres principiante, marca esta tercera cadena con un marcador de puntos para que te permita encontrarla fácilmente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar nuevamente el trabajo, porque como les decía yo, lo hago de ida y ida. Entonces, nos volvemos a deslizar en el centro de nuestras cadenas y acá. ¿Qué nos toca hacer? Las esquinas las tenemos que hacer sobre cada esquina anterior. Eso te va a servir para saber si lo quieres hacer más grande e ir cambiando el color. Seguir aumentando siempre en estas esquinas. Los aumentos le vamos a llamar a estos tres puntos, las dos cadenitas y tres puntos. Ese va a ser nuestro aumento, que van a ser siempre los mismos en cada esquina. Es decir, acá, en la siguiente vuelta y así. Entonces, continuamos. Hacemos tres cadenitas. Pasas el hilo y hacemos tres puntos altos. De nuevo, y ahora pasamos al siguiente espacio de cadena haciendo una cadenita. Y solo en las esquinas yo hago dos cadenas. Porque si hago solo una, me queda como muy redondito, no tan esquinado. Entonces, hago las dos cadenitas y vuelvo a repetir. Tres puntos altos. Un punto. Paso al siguiente punto. 1, 2, y 3. Una cadenita de separación y volvemos acá, a la esquina. Haciendo 1, 2, y 3. Las dos cadenitas, nuevamente, tres puntos altos. Acá solo vamos a estar utilizando todo el tiempo el punto alto y la cadena. Nada más. Aquí, entre un espacio y el otro, un punto cadena. Y pasamos al siguiente. Teniendo tres, levantamos la cadena de separación y así repetimos hasta el final. De esta forma, si te fijas que los aumentos van quedando siempre en la esquina. Que es lo que queremos formar. Y, ¿cómo vas a saber cuál es la esquina? Porque tienes el aumento de la vuelta anterior. Ahí, tú, si te pierdes en algún momento, la vas a identificar porque ya hay un aumento en la vuelta anterior. Si quisieras seguir aumentando, acá tienes un aumento, entonces acá sigues con la esquina, acá sigues con otro aumento y así. Entonces, vamos a continuar hasta completar nuestro cuadradito. Ya terminando, hacemos la última cadenita y cerramos la tercera cadena con un punto deslizado. Acá, si queremos, seguimos aumentando o en mi caso lo vamos a dejar así. Yo lo dejo así con un punto deslizado porque después le voy a cerrar. Tengo un video, que lo hice hace tiempito atrás, de cómo hacer el cierre invisible. Que te va a permitir que esto no quede así, sino que se forme una cadena. Y nos va a permitir luego tener mayor control al momento de unir los cuadrados y de identificar fácilmente dónde está el punto a unir. Bien, si quisieras cambiar de color en cada vuelta, simplemente hace la cadena, giramos en este caso. Y acá, en el espacio de cadenas, pasas el crochet y en vez de pasar este hilo para deslizarte, pasas simplemente el nuevo color. En mi caso te voy a mostrar simplemente cómo hacerlo. Tomas el color con el crochet y haces un punto raso o deslizado sobre el punto que ya teníamos. Así ya tienes posicionado el nuevo color. Comienzas con las tres cadenas y continúas. Dos y tres. Y ahí tendrías que hacer la cadena, continuar acá en la esquina y todo. Como ves, es súper sencillo, es solo cosa de pasar el nuevo color y ya está. Así continúas por todo alrededor y así se vería por el siguiente lado. Este para mí va a ser mi revés. El revés del punto central, ese va a ser mi revés. Así que así se vería. Tú tienes que ir probando, cambiando colores. Yo no voy a cambiar de color en cada vuelta porque, miren, es que les voy a mostrar. Todos los que tengo, estoy haciendo para hacer unos dos o tres cojines. Tengo ya grupitos. Entonces voy a hacer de varios colores. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, si tú quieres hacer de varios colores, bueno, pues simplemente lo haces así, tal cual. Y ya después los colores se van a ir mezclando a medida que armemos el cojín. Hasta ahora tengo estos seis cojines. Mi cálculo para hacer el cojín es de 16 cuadrados por lado. Porque yo lo quiero hacer por ambos lados el cojín. 16 cuadrados por lado y quiero hacer unos dos cuadraditos. Entonces voy a necesitar 64 cuadraditos para hacer dos cojines. ¿Cómo me organizo yo? Para que no se me haga de repente tan fastidioso tejer en serie. Que yo no suelo tejer mucho en serie porque me resulta fastidioso, cansador. Hago 10 cuadraditos de cada color. Todos estos cuadraditos los hice entre sábado y domingo. He hecho 10 de cada uno. Acá tengo 7. No, tengo 5. 6 tengo acá. Me faltan 4 para tener grupito de 10. Lo hice entre sábado y domingo que la verdad no tejí todo el día, por supuesto. Pero para que tengas una referencia que en un fin de semana, en dos días, puedes tener 60 cuadraditos sin ningún problema. Tampoco es tan demoroso, es súper rápido. Como lo estamos haciendo de un solo color, se avanza súper, súper rápido. Así que espero que les sirva, chiquillas, que puedan hacer estos granis para que armemos nuestro cojín. Los colores, por supuesto, que siempre van a ser a elección personal. Y espero que lo pongan en práctica. Esta forma de hacer el granny, como pueden ver, nos evitamos bastante las cadenas que quedan por aquí entre medio. Queda súper, súper lisito. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, cuéntenmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen, recuerden, la campanita para que les avise las veces que esté subiendo un video. Recuerden también seguirme en Instagram. Tienen el enlace en la descripción del video. Me ayudaría mucho si comparten este video en sus redes sociales. También recuerden que cada vez que suban un trabajo hecho con mis tutoriales, no olviden mencionar o hacerme la mención para que otras personas conozcan este canal. Y, por supuesto, de esa forma reconocen también mi trabajo. Espero verlos en un próximo video. Les dejo muchos cariños y que estén muy bien. ¡Chau, chau! ¡Gracias!